Vamos a realizar el unboxing de este disco duro de 3TB de la marca Lazy. Se trata de un modelo de gama alta construido en aluminio y como peculiaridad vemos que tiene Thunderbolt y también USB 3.0. Este disco duro además incorpora el cable de Thunderbolt y además el disco internamente gira 7200 revoluciones. Por lo tanto tendremos un rendimiento bastante alto. Esta es la caja, como veis aquí, ahora lo veremos internamente y nos indica que la velocidad del Thunderbolt es muy superior a la del USB 3.0 y obviamente infinitamente mejor que USB 2.0. Este disco duro, como todos, la verdad funciona tanto con Mac como con Windows y el precio es de 299,95€ en un Apple Store. Aquí encontramos, vamos a ver, por un lado tenemos el cable de USB 3.0, esta es la conexión que va al disco y esta al ordenador. Luego tenemos el cable de Thunderbolt, que es este de aquí. Bien, tenemos infinidad de conexiones por si lo queremos conectar en Estados Unidos, en Inglaterra, supongo que en Asia o en Europa. Luego también tenemos una base de aluminio para ponerle el disco duro encima, parece que está bastante bien construida y diría que es aluminio. Sí, sí es aluminio. Un acabado bastante bueno. Wow, sorprende. Estamos hablando de un disco duro, evidentemente, de gama alta. Esta es la fuente de alimentación, en la cual insertaremos una de nuestras conexiones y esto da al disco duro y esto a la luz de casa. Y en cuanto al disco duro, bueno, pues lo tenemos aquí dentro. Lo primero que llama la atención del disco duro es su peso. Pesa un montón. Está construido en aluminio, pero, wow, pesa muchísimo. Por lo menos 2-3 kilos pesa. Y en la parte trasera, bueno, pues tenemos un candado, por si lo queremos poner con un candado de Kensington. Luego tenemos la fuente de alimentación, cual esto le suministra energía. Lógicamente, no es un disco duro portable, sino que está diseñado para que esté encima de un escritorio. Tenemos la conexión Thunderbolt, que irá muy rápida. La conexión USB 3.0, también compatible con 2.0. Y un conector de encendido y apagado. En la parte superior nos encontramos con una ranura, en la cual lo podemos insertar en la base que os hemos mostrado anteriormente. Y en la parte inferior también tenemos esta ranura para insertarlo. De tal forma que lo podemos poner así sobre la mesa o voltearlo. De cualquiera de las dos formas, pues se puede poner. Está construido, como decimos, en aluminio. Un diseño que permite que se disipe muchísimo calor. Y la verdad que la calidad de la construcción sorprende muchísimo. Bueno, vamos a encender. Hemos conectado el disco duro a la luz. También hemos conectado el disco duro al iMac, mediante un cable Thunderbolt que viene incorporado dentro del disco. En el momento que iniciamos el disco vemos que ya aparece la luz. Como veis, el color del aluminio es más oscuro en el disco duro que en el iMac. Como siempre, os animamos a suscribiros al canal para tener las novedades de Hablando de Manzanas. Y os invitamos a pasaros por nuestra web.